¿Cómo llegó Angie a las de Sistemas? Como la mayoría de nosotres, buscando un lugar de pertenencia, un espacio seguro. Yo llegué a las de Sistemas buscando un grupo de contención y la verdad es que me llevé mucho más. Me parece que está buenísimo que exista este tipo de grupos que ayudan a empoderar a las mujeres, que nos animan a que demos más charlas, a que salgamos más, a que defendamos las cosas que nos corresponden por nuestras capacidades. Así que estoy muy contenta de haber podido participar de esto. ¿Y cómo llegó Angie a Sistemas? Yo aprendí a programar cuando estudiaba diseño multimedia con Flash y ActionScript 3.0. Creo que gracias a eso me di cuenta de que me gustaba más la programación y que era más hábil con eso. Así que después me fui a estudiar exclusivamente programación. Y los primeros lenguajes que vi ahí fueron Gobstones, que es un lenguaje argentino. Y Smalltalk, que hoy en día sigue siendo mi favorito. En nuestra primera FMIT Conf en 2018, Angie inauguró el espacio con una charla sobre Lázaro, lector de pantalla para Smalltalk. La compañera es Ángela Teilarina. Ángeles está recientemente recibida de técnica de programación informática. Bueno, primero que nada estoy súper contenta de poder estar acá, de poder contarles esto. De ser parte de la comunidad y del sistema. Así que bueno, ya puedo honrarlas. Bueno. El honor fue siempre nuestro, Angie. Nos dejaste un montón de aprendizajes. Conclusiones de estos dos años largos de trabajo, más que nada es pensar nosotros a la hora de programar, cuánto pensamos en las personas que van a usar esto, si todas las personas van a poder usarlo, personas con problemas auditivos, lección, motores. Cuando hacemos Frontend, cuánto pensamos en que las imágenes tengan textos alternativos, en que las imágenes tengan los textos alternativos, en que las imágenes tengan los textos que corresponden. Esto nos lleva a pensar en el diseño universal, que es un concepto que aprendí haciendo este trabajo. Es simplemente habla de que cualquier aplicación que se le hace, ya sea completamente visible, cualquier persona la puede usar. Es un concepto que es simple y sin embargo no lo tenemos en cuenta. Y bueno, también lo que dije un poco antes, la interfaz gráfica fue creación y a la vez culpa de Molto, y entonces está bueno que desde este lado podamos retribuir un poquito con el daño que se hizo inicialmente. Y bueno, resumiendo, la solución es que no hayan cosas separadas para la gente, que no se siga se delegando, por más que sea con inversión de hacer algo bueno, sino que todos tengamos la misma posibilidad, con lo mismo, y más que nada en el ámbito de programación, tener los mismos ámbitos de desarrollo que sean accesibles, que no importa si vos, yo, cualquiera, los buscan de la misma forma. Bueno, paso. Lo técnico fue, sí, aprendí mucho, pero aprendí mucho más a nivel humano. Es lo que decía, cuando me dijeron, bueno, va a venir un alumno así, yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo voy a poder ayudar a este chico? Yo no voy a poder hacerlo. Primero la importancia del laburo en grupo. Nosotros somos un grupo muy grande en esta materia, por suerte, y yo creo que si tuviera, si tendría que haber agarrado esto sola, si a agua, fue un grupo que investigamos mucho, hicimos muchas preguntas, lo notamos entre todos, pero sí creo que es más que nada a nivel humano lo que aprendí de esto de decir, bueno, yo no sé lo que te pasa a vos, yo quiero entender lo que te pasa, entonces te lo pregunto, por no es incómodo, por aire, no sé. Creo que son cuestiones que es, bueno, si te incomoda, que la otra persona necesite algo y no sabes cómo que dices lo, pregúntale. Yo siempre a él con un montón de cosas, con el código, cuando salimos de la facultad, si quería que lo acompañe el colectivo, todas esas cosas es simplemente escuchar. Su militancia estaba siempre presente en distintas aristas de su vida, tanto en la calle como en eventos de comunidades. Como en el trabajo. En 2019, la convocamos para ser presentadora de Femaiti Conf. Y ella siempre lista. No queda más que agradecerles a todos por venir, por bancar, por hacer que la misión que tiene la de sistemas pase a ser real, visibilizar, potenciar, dar un espacio y que la gente esté cómoda y feliz. Creo que por lo menos de este lado le pusimos mucha garra y nos vamos felices y con más ganas de seguir haciendo más cosas. Así que las puertas están abiertas para quien quiera sumarse. Gracias por cruzarte nuestro camino. Esta conferencia no sería lo que es si no fuera por vos.